Muy bien chicos, continuamos en buscar esa maldita llave A ver, estaba decidiendo venir por acá Aunque, aunque, ya que estamos por aquí Podemos de una vez ir poniendo esa... Ah mira, acá había... Ok, creo que ya se ha puesto como un punto de control, ¿no? No me fijé ¿Esa es la hueva? Esto... Ah mira, nunca vi esta maldita puerta Ah ¿Eso qué hizo? Ya estaba por acá Ok, ajá Casi me agarras, maldito desgraciado ¿Tú también? Ay, por favor Pierce Ay, no me jodan Wow, la frustración, la frustración La sensación de estar corriendo en círculos Encuentro y abro puertas y todo es literalmente para nada Ay, no, 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 no Bien Lo doy La puta madre No, 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 no La misma mierda Otra vez estoy regresando al mismo sitio Y aquí es donde está tan cerca Pero tan lejos al mismo tiempo Carajo Ay, por fin, carajo La encontramos Punto de control Ya No sé si estoy yendo Por el sitio correcto Creo que sí Sí Ay, no me jodas Estoy yendo del sitio correcto Estoy corriendo por el lado equivocado Ay, no me jodas Ya Largo, largo Largo Puta madre ¿Con qué? ¿Con qué brazos? Mojón ¿Dónde era? Creo que era acá ¿Era por ahí? Ah Wow Uy, manito de mierda Pierce, apúrate o te mato Oh Oh, 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 oh Vieron, vieron Júganse Literal, chicos Yo no Yo no Yo no toqué el mando Solito empezó a temblar Y se activó la cinemática Ay, Dios Bueno Oh Let's get it fired up Ibiza No Niño alma Esto es Bajo agn희 Es Mi H.Q. Alfa, el carrer de avión ha estado localizado. El carrer está armado con artillería de avión. ¡Suscríbete a las armas, Alfa! ¿Un avión contra un carrer de avión? ¿No parece posible? ¡Hey, Piers! ¿Cómo es tu objetivo? ¡Ever mejor, Capitán! Ok. Eh... ¿Cómo era esto? Apuntar... Ok. ¿Ya me mataron? ¡Ay! ¿Qué hice? Ah, ok. Ok, ok. Bueno, no sé dónde mierda tenía que... Creo que tengo que dispararle a esas pistolas, ¿no? No a las pistolas, o sea... A esos... Tengo que también tener cuidado porque... Este avión... ¿Cómo todo se ha destruido si yo ni siquiera he disparado? Piers va a hacer lo que sea fin. Y nosotros tenemos que... Ok. Nosotros tenemos que, por favor, ¡Como el camino se ha destruido! ¡Como el camino se ha destruido! ¡Nosotros tenemos que cuidar de la pared! De acuerdo, ¡ahora! Tenemos que cuidarla. ¡Ahá! ¡Ah! 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 ¡Apúrate, Piers! Ay, ¿qué es eso? Ay, esa mierda Chris, nuestro antiguo amiguito Ok Ok Ok, es cuestión de distraerlo me imagino Oh Ok. Ah, y ese es el que contiene el virus, ¿no? Ese, ese torpedo, ese misil. Claro, claro. Ah, mira. Bueno, ahí han reciclado la cinemática de la campaña de Leon. No, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Sí, wow. No, 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 no. No, 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 no. Hay una cosa que sí quiero mencionar. No, 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 no. No, 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 no. Así que creo que Resident Evil 5 también se puede Pero creo que solamente la historia Si no me equivoco Y si Este Eso quería mencionar, aunque de todas maneras voy a volver a De todas maneras voy a Ah mira, alguien me añadió Piero Ok De todas maneras Piero, si es que estás viendo Este video, mira De que te estoy aceptando La solicitud Aceptar No se olviden chicos, por cierto que Esta persona, Piero, me ha agregado Porque en la sección de comunidad yo he puesto Mi código de amigo De mi cuenta de Switch Para que quienes deseen me puedan Agregar A su lista de amigos en Switch Y si, bueno Este De todas maneras voy a hacer un video Aparte mencionando de que tengo Y a este El servicio en línea Pero si eso vendría a ser Este Un pequeño comunicado Pues en donde les digo De que acá Ya puedo Ya voy a tener Subir partidas online Y si va a ser muy muy divertido Todo eso Y bueno Ya no volvería a repetir lo mismo Del cierre del capítulo Que siempre menciono Así que nada más Chicos Gracias Gracias